Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ultimátum, qué bueno que nos acompaña el día de hoy en este espacio informativo de Arsenal de Pluma, los comentarios y las opiniones de nuestros columnistas y articulistas que hablan del mundo, de México y de lo que está pasando en Chiapas. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, licenciado Amet Samayoa Arza. Y de lo que pasa en Chiapas, en un momento más comenzaremos a comentar con mi colega, mi compañero, que está totalmente en vivo y a todo color, vivito y coñado, Javier Guizar, del otro lado del estudio, a sana distancia. Javier, qué gusto verte. Igualmente, Tony, buenas tardes a ti y al público, y más vivo que la CENTE, que por cierto, marcha el lunes 24. Así es, ahora vamos a comentar la situación. Pues bueno, comenzarles a sugerir que vean hoy nuestra información, tanto en la versión impresa como digital, de Ultimátum, de información interesante de lo que está pasando en Chiapas. Hay muchos temas relevantes que todos realmente están en el mismo horizonte de importancia. Comenzaré comentando, Javier, el público de Ultimátum, sobre la nota principal del Ejecutivo del Estado, que luego de resaltar que en las últimas 24 horas se registraron 106 altas médicas a pacientes de COVID-19 en Chiapas, con lo que se alcanza un total de 4.923 personas que han superado la enfermedad. Esto lo dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien insistió en el llamado a la población a cuidarse con mayor responsabilidad para evitar contagios y reducir el riesgo de un rebrote. Javier, nuevamente las cifras emitidas por el propio Ejecutivo del Estado en este asunto del COVID-19, que en algunas partes vamos a la baja y en otras se ha estancado un poco, Javier. Pues el rebrote, Tony, es inevitable. Digo, se ha dado en varios lugares del mundo y eso ya depende de nosotros como ciudadanos las medidas que pongamos y la responsabilidad que asumamos en cuidar nuestra salud, en la sana distancia, en el cubrebocas, en la careta, en sanitizar los lugares donde estemos, en el café, en el trabajo, en el restaurante, a los lugares donde vayamos tenemos que cuidarnos. Y por lo que veo y por lo que he estado revisando, uno de los temas más preocupantes es el regreso a clases, que ahorita será virtual, pero yo creo, Tony, por la información que tengo, que será presencial hasta agosto del 2021, porque sí es un tema, es un tema, este, es un tema delicado. Así es, pues no hay clases en muchas partes del mundo, en otros lugares fueron más determinantes que nosotros, habría que decirlo, en Europa, Estados Unidos, Canadá, tomaron la decisión desde hace muchos meses de no iniciar clases de manera presencial, porque no se quiere arriesgar nadie, absolutamente nadie, a un rebrote y por supuesto que regresar a clases, pues es, será un nido seguro para los contagios ante la presencia de mucha gente conviviendo en los salones de clases o incluso en los espacios libres de todo el sector educativo en el mundo, ni en China han abierto clases, ni en Europa hay clases, ni en Estados Unidos, no es un tema novedoso. Cuando ampliamos nuestra mirada de lo que está pasando a nivel mundial, tenemos que fijarnos también en la propia, por supuesto con circunstancias diferentes, la situación económica en otros lugares que fueron más firmes para tomar algunas decisiones por la solidez en su sector de salud y también económico, pero no hay clases en ninguna parte del mundo, así que no nos asustemos en decir cuándo va a ser, si va a ser en agosto del próximo año, pues está bien, lo cierto es que toda esta temporada en lo que va de este año, segurísimo sin tener bola de cristal, no va a haber clases en las aulas. Ni el otro año, esto, este ciclo escolar, Tony, 2020, 2021, de hecho en Estados Unidos se abrieron algunos estados, algunas escuelas y mira lo que pasó, un rebrote, entonces esta es una experiencia que ningún gobierno quiere repetir y se tomarán las medidas pertinentes. Lo importante en Estados Unidos, Tony, es que ya vienen las elecciones en Estados Unidos y yo veo muy difícil que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y no sé qué corraje y qué vaya a hacer el señor, porque con ese patrón psicológico que tiene este presidente en Estados Unidos, que nunca había yo visto un presidente así, con ese perfil, puede llegar a todo, puede ser todo este señor. Sí, ahora está muy baja en la preferencia electoral, Biden con su nueva compañera de fórmula afroamericana subió enormemente, hay una campaña de la familia Obama, que está muy intensa, que nuevamente están llamando a esas simpatías que ya tenía, Nueva York está con ellos, Los Ángeles están con ellos, en los lugares donde más votos... Los latinos... De los demócratas, los latinos, etcétera. Claro que no va a dar su brazo a torcer fácilmente Trump, es una máquina para hacer unas cosas inimaginables, a veces no tiene lógica lo que hace, no va a ser fácil que pierda, pero según la tendencia informativa, vamos a hablar de lo que está al alcance, a la mano, pues las tendencias no le favorecen y vamos a estar pendientes de esa situación, pues es nuestro aliado comercial, nuestro más cercano vecino del norte, y por supuesto que nos interesa lo que le pase a los Estados Unidos, donde viven millones y millones de mexicanos latinos ahí en la Unión Americana, vamos a estar pendientes. Y una situación que sí nos atañe, Javier, muy cercanamente, es este asunto que hoy titula nuestro director Ahmed Salmayova en su columna, pero antes vamos a comentar las noticias del día a día, y lo nuevo que está pasando en estas horas es algo que está perfectamente bien colocada su cabeza de la columna. Una herida abierta al dama y chenaló, sangra y sangra y sangra, y se han hecho un esfuerzo, se han hecho los esfuerzos institucionales correspondientes, puntuales, ante el descuido de gobiernos anteriores, que les valió un comino todo lo que pasaba ahí, y este gobierno lo asumió con gran responsabilidad, empezando por el ejecutivo del Estado, el secretario de Gobierno, Ismael Víctor Mazariegos, el fiscal general también, en fin, todas las autoridades correspondientes del más alto nivel, hasta el gobierno federal han estado implicados en la solución de origen de Tajo, pero hay fuerzas oscuras ahí que se siguen moviendo de una manera increíble. Lo último es que el día de ayer, como hoy relata nuestro periódico en la portada, en la página 6, usted lo puede ver, donde contamos los últimos ataques que hubieron el día martes, un muerto que se estuvo paseando su féretro aquí en la capital del Estado, hubieron algunos heridos, pero no es una situación nueva, días atrás han existido, hubieron pactos, hubieron gente, las autoridades correspondientes de los dos municipios de Aldama y Chenaló han firmado acuerdos, han sido serios, han sido genuinos, pero hay una atmósfera atrás, hay actores atrás que están alimentando, asusando, animando a que haya un fuego interminable. Javier, los relatos aquí usted puede ver en la página 4, 5, 6 y 7, están todos con horario los lugares donde han sido las comunidades, y ayer justamente también un grupo armado empezó a hacer pública su aparición diciendo que ellos representan a ciertas comunidades, se notan armados, se notan uniformados, aparentemente preparados, pero bueno, también del otro lado hay gente armada. Y ayer mismo el secretario general de gobierno, el maestro Ismael Brito Mazariego, lamentó los últimos hechos de violencia que se suscitaron en el municipio de Aldama y Chenaló cuando ha existido de por medio un diálogo serio y responsable con ambas comunidades. El encargado de la política interna afirmó que el gobierno de Chiapas ya puso en la mesa una propuesta de negociación con el objetivo de encontrar la solución a este conflicto agrario, pero todo depende de la voluntad de las autoridades para poder conciliar y lograr acuerdos. Destacó el trabajo que se ha realizado en coordinación con otras dependencias con las que se atienden los municipios de Aldama y Chenaló para exponer toda la problemática con transparencia, sin simulaciones y con el deseo de encontrar paz duradera. Lo que sí es cierto, Javier, había que reconocerlo, que todas las autoridades del gobierno estatal, todas, todas, todas las que corresponden a esta situación, incluido el gobierno federal desde la Secretaría de Gobernación, han hecho lo mejor que han podido, pero lo que no han hecho, lo que han podido y no lo quieren hacer, son estos actores oscuros, estas manos tenebrosas, que no les importa absolutamente nada, mucho menos la vida de las personas, como hemos visto la serie de muertos, que no quieren la paz, simplemente no quieren la paz. Por supuesto que es un hecho histórico, pero lo que hoy estamos viendo es verdaderamente preocupante y habría que ir por ahí. Bueno, y lo último, y con esto comentas, es que hoy por la mañana, con los ánimos crispados y tensos, unos 300 hombres armados de la Guardia Nacional llegaron a la región de Aldama y Chenaló, donde se siguen escuchando las detonaciones de armas de fuego de ambos bandos, con saldos de un muerto y varios heridos en las últimas horas. Los militares realizan patrullajes y revisiones discretos en varios puntos de la zona, con el objetivo de atenuar un poco las confrontaciones que no cesan desde hace años. Eso es lo más nuevo, Javier. Sí, la voz popular y lo dicen los corridos, no se puede hacer algo cuando no se hizo antes, querer resolver un problema cuando fue abandonado. Y eso ha pasado mucho en Chiapas, Estonia. Hay temas que fueron abandonados por otras administraciones, y por más voluntad y capacidad que se tenga, la herida ahí está. No es fácil de sanar, no es fácil de curar, requiere tiempo, requiere vocación política, lo que es oficio, requiere conocimiento de fondo, de cepa del problema, mucha voluntad, que es lo que hemos visto ahorita en el gobierno del Estado, de tratar de resolver, lo dijiste muy bien, de tratar de resolver problemas que llevan años, que supuestamente es un tema agrario de 60 hectáreas, pero este tema ya tiene otros problemas, que ya no solo es agrario, ¿no? Desgraciadamente, Tony, por años se abandonaron muchas comunidades, no hubo presencia del Estado, pero sí hubo presencia de otros factores que ahí están, y para mí, uno de ellos ha sido el crimen organizado, que ha ganado terreno, no solamente en Chiapas, sino en muchísimos lugares del país, porque hubo abandono por parte del Estado. Uno de los tantos factores que hoy están en la problemática de este país, y en la problemática de Chiapas. No estamos exentos, ¿eh? Entonces, por más voluntad que le hagan el gobierno del Estado, no es fácil ir tejiendo una paz social en un Estado que por años no lo ha tenido. Pasamos de un 94, de 1994, con aquella frase de su comandante Marcos que decía, somos el corazón olvidado de la patria, la dignidad rebelde, ¿te acuerdas? Y llegó muchísimo dinero a Chiapas, exageradamente millones y millones de pesos, y mira lo que ha pasado. Se enriquecieron políticos, se enriquecieron alcaldes, se enriquecieron funcionarios, y en Chiapas siguió creciendo los problemas sociales, siguió creciendo la problemática social, siguió creciendo el número de pobres, siguió creciendo el número de problemas, y hoy los chiapanecos estamos viviendo lo que no se hizo en otros sexenios. Digo, por más voluntad que se tenga, por más conocimiento que se tenga del problema, no es fácil curar una herida, Tony, que lleva años y que sigue sangrando. Así es. Por más voluntad que pueda hacer ahí el gobierno del Estado a través de don Ismael, de don Brito Mazariegos, Ismael Brito Mazariegos, digo, no es fácil, es una gran tarea, y bueno, pues esperemos buenos resultados, ya está la Guardia Nacional, porque lo que le pasa a una comunidad nos afecta a los más de 5 millones 200 mil chiapanecos que hay, porque lo que quiere Chiapas es orden para que podamos tener progreso. Y con un tema de estos, pues afecta a todo el Estado. Ahorita está bloqueada la carretera San Cristóbal, Crucero, Ococingo, Palenque, Comitán, y no hay vías alternas para ir a Comitán y para ir a, bueno, sí, puedes ir por abajo, pero para ir, por ejemplo, a Ococingo, no hay ni a Palenque. Entonces requiere, te digo, requiere muchísimo esfuerzo, que no es fácil sacar adelante un Estado que fue abandonado. Pero bueno, ya la historia nos lo dirá, y como yo siempre he dicho en mi frase, al tiempo, Pacal, al tiempo. Así es, pues bueno, y tienes razón, la gente sabia, la que nos está escuchando, hoy tenemos un número importante de seguidores, y la gente sabia, por ejemplo, dice, lo de Chenaló es triste, y esto se va a expandir en las comunidades, y no se podrá controlar. Es bien cierto, un problema, si no se resuelve, contamina alrededor, por supuesto, o animada o desanimada, pero las cosas que pasan, terminan impactando, ojo, para bien, o para mal. Yo veo a un gobernador y un secretario de gobierno, tapando dos, tres hoyos, Tony, con toda la voluntad de hacer las cosas bien para Chiapas, y se destapan siete, ocho, no es fácil, Tony, los que hemos estado en la política, tú has estado, también has sido funcionario, igual que yo, tú sabes que Chiapas, tiene un rezago histórico, de muchos años, de más de treinta años, tenemos el rezago, en sector educativo, en salud, en carreteras, en infraestructura, en inversión empresarial, digo, la riqueza que genera, la genera el gobierno del estado, y los pocos empresarios, que tiene Chiapas, y la burocracia, que es tan necesaria, en un estado como el nuestro, que no tiene empresas, que no tiene maquiladoras, que son, digo, las empresas son muy, no hay muchas en el estado, por eso, sobresalen los empresarios, que siempre están ahí, presentes, porque en otras ciudades, nos comparas con Nuevo León, con Jalisco, con la Ciudad de México, digo, estamos a muchísimos años, de desarrollo, entonces, si se requiere de mucho esfuerzo, hay un gobernador, yo así lo veo, con toda la voluntad, de hacer las cosas, espero que así siga, los próximos cuatro años, que viene, y que la filosofía, que él tiene, de componer el rumbo de Chiapas, también lo tengan, lo tengan sus funcionarios, y los próximos políticos, que se puedan integrar al gabinete, y los diputados, y los presidentes municipales, y todos los que estamos inmersos, en esta historia, que se construye día a día, en Chiapas, y que nadie está, nadie sobra, y todos hacemos falta, Tony. Así es, lea con calma, en nuestro periódico, tangible, perdón, en el digital, y la versión impresa, escrita por nuestros compañeros, Gilberto Luna, Samuel, Gilberto Luna, Samuel Revueltas, y Alfredo Pacheco, una información muy detallada, con fechas, precisiones, lugares, quiénes son los actores, para tratar de entender, esta historia, bastante, tenebrosa, y bueno, también comentarles, que hoy escriben, lea también Gregorio Camacho, que es un especialista, en psicología, todo lo que pasa, con este ambiente, que hay, actualmente, por la pandemia, pero déjame decirte, Javier, habla del suicidio, la ruta silenciosa, también ahí, no nos favorecen, las estadísticas, Chiapas, y en especial, Tuzcla Gutiérrez, es, ocupamos los primeros lugares, en suicidios, y se ha hablado, mucho del tema, yo recuerdo, muchas de tesis, teorías, respecto a esto, que tiene que ver, la situación económica, la situación, social, la educación, los problemas, intrafamiliares, etcétera, hay muchos, orígenes, que, pueden, desembocar, en los suicidios, y aquí, aborda, esta situación, de la salud mental, que es una, herramienta fundamental, en las personas, acudir al psicólogo, no es cosa de locos, tiene razón, es, no es, es, es muestra, de amor propio, y ganas de continuar, hacia adelante, reconocer, que algo no tenemos bien, y hay que acudir, con los profesionales, tú no eres arquitecto, tú no eres ingeniero, tú no puedes, agarrar, no sabes, puedes usar bien la pala, la cuchara, la media cuchara, medir, pero no sabes, hacer el cemento, que, las mediciones, el, el peso, que puede soportar, ciertas vigas, etcétera, tienes que acudir, a los profesionales, y también, en nuestra vida cotidiana, tenemos que acudir, a los profesionales, que saben, psicología, psiquiatría, medicina interna, etcétera, etcétera, tenemos que acudir, yo creo que el llamado, que nos hace, nuestro psicólogo, de cabecera, Gregorio Camacho, es, acudir, al taller, donde te tienen que reparar, algo que ya tengas, identificado, Javier. Sí, con esta movilidad, que tiene el mundo, Tony, increíble, de lo que sale hoy, ya mañana, es historia, y con esta pandemia, me queda claro, que era el psicólogo, o es canasta básica, y no hay que perder, el rango de nueve, de diez años, a diecinueve años, a nuestros niños, y a nuestros, a nuestros adolescentes, no hay que perderlos de vista, yo siempre he dicho, que la, inteligencia emocional, es la madre, de todas las inteligencias, primero, lo afectivo, y después, el mundo, Tony, primero es el afectivo, lo afectivo, nuestros niños, y nuestras niñas, y después, que venga todo, lo que tiene que venir, y que, y que trae el mundo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, y, yo siempre he dicho, y lo comparto, con el psicólogo, que, hay que cuidar, nuestros niños, en el rango, de nueve, diez años, a veinte, Tony, y él, con los datos, que presenta aquí, sí, me queda claro, que ir al psicólogo, en estos tiempos, de pandemia, y con todo lo que estamos viviendo, y con lo que viene, es canasta básica, lo más importante, es lo que hay acá, así es, así es, y bueno, un tema también, muy importante, es este tema, que es otro tipo de enfermedad, que se llama, la corrupción, la corrupción, y bueno, el presidente, con las investigaciones, con la unidad de inteligencia financiera, del señor Nieto, allá desde la ciudad de México, el mandatario, pues está, haciendo lo que deba de hacer, aplicar, la justicia, y pues no tenía idea, tan clara, mucho, mucha gente, en este país, o incluso en el mundo, de qué cosa traía, bajo el brazo escondido, el señor Lozoya, y está salpicando, a todo mundo, con estos videos, que yo creo que es el principio, de la información, que trae como testigo protegido, y te voy a decir una cosa también, esto lo aborda, el que ha titulado, Juan Carlos Calimayor Franco, que le llama, la venganza, igual puede ser, supongamos que es la venganza, pero, aquí habría que, ir más a fondo, y uno de los temas sustanciales, el origen, es la corrupción, y a veces, no la queremos ver, la queremos obviar, porque a veces no conviene, a nuestros propios intereses, o porque estamos implicados, o porque hay gente, amigos implicados, y empiezas a tener, esa sensibilidad, etcétera, pero, alguien detuvo a Lozoya, pero nadie sabía, los archivos que traía, y eso ya no es responsabilidad, de nadie, por supuesto, había que hablar, claro, y como adultos, mayores, en todo el sentido de la palabra, con mucha responsabilidad, que también, por supuesto, que el presidente, está jugando sus cartas, en materia electoral, oye, cualquier democracia en el mundo, ampliar nuestra mirada, así funciona, este negocio de la política, y aguas, el que se mete, en estos asuntos, Javier. Pues sí, así es nuestra idiosincrasia, y no, se está rompiendo, con los patrones, históricos, de, de esta situación, que está llevando a cabo, el presidente, antes de Manuel López Obrador, a mi parecer, a mí me hubiera gustado, que el presidente, no hubiera, se hubiera metido de lleno, el tema, hay miles de formas, de que esto se sepa, pero bueno, él sabe, por qué trae este tema, lo ha llevado a la mañanera, aunque dijo, que ya no lo va a manejar, con Juan Carlos, que ese es un tema electoral, no veo yo, en la cárcel, al presidente, Enrique Peña Nieto, ni veo a Videgaray, además, esto, al momento de evidenciarlo, pierde todo, legalidad, en este proceso, que estamos viendo, es un tema, que nos va a llevar, este año y parte del otro, porque van a saber administrar, esas presuntas, 18 horas, que hay de, de videos, donde hay muchísimos políticos, y, donde nos queda claro, que muchos funcionarios, del actual gobierno, tuvieron que estar, nadie está excluido, de lo que pasó, en sexenios pasados, directa o indirectamente, trabajaste, hiciste algún favor, participaste, pero, todos esos movimientos, que ha hecho el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su gabinete, Tony, es porque muchos, de sus funcionarios, tuvieron relación, con gobiernos pasados, donde, afectan, a su gobierno, a mí me queda claro, que el presidente, este tema, lo va a llevar, hasta el primer domingo, del, del próximo año, que salgamos a votar, para gobernadores, bueno, a Chiapas, no le toca, diputados federales, ayuntamientos, y diputados locales, hay 15 gobernaturas, y este tema, da, para administrarlo, para el próximo año, que es un tema electoral, y es un tema, que se le acomoda, el presidente, así es él, es, es un tema polémico, y busca la polémica, jala los reflectores, y además, es un tema, que trae él, en su currícula, la corrupción, pero, lo va a estar explicando, también, es un tema, muy interesante, son, son los calambres, del presidente, son los calambres, del presidente, hay más de 56, contratos directos, que hizo, este, Carabeo, el uno de los que sale, en el video, ex funcionario, en el senado, de la república, cuando estaba, en el gobierno, Felipe Calderón, y que ahorita, salpica, al instituto mexicano, del seguro social, entonces, son temas, que no están alejados, y que, está afectando, también, a un funcionario, que está, en el instituto mexicano, del seguro social, como es, su Robledo, que no ha tocado el tema, no he visto nada de él, sobre esta situación, pero, que tuvieron, adjudicaciones directas, a un funcionario, ex funcionario, del senado, que tenía un poder, dicen, terrible, este señor Carabeo, y que hoy es contratista, y tiene, en el actual gobierno, 56 adjudicaciones, al instituto mexicano, del seguro social, en el sureste de México, interesante, así es, y obviamente, muchas de las personas, ahí, que, están implicadas, o presuntamente implicadas, pues, tendrán, un tramo, que recorrer, si son inocentes, pues, mostrarán las evidencias, por supuesto, que los impliquen, en qué nivel, de implicaciones tuvieran, tienen el principio, de la inocencia, y de, una, pues, llevar un litigio, de acuerdo, a, 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 a los delitos, que los, que se les está, señalando, no es tanto, un linchamiento, mediático, como se quiere ver, por supuesto, siempre, cuando tenemos, una posición partidista, pues, hablamos a partir, de ese cristal, pero si observamos más, y tenemos una, mirada más amplia, de las cosas, que han pasado, en este país, por supuesto, que si, habrías que señalarla, mira, y, y este asunto, de la corrupción, no tiene que ver, solamente con México, con nuestra idiosincrasia, oye, Bill Clinton, no repitió la presidencia, porque lo encontraron ahí, haciendo cosas, en, en Rusia, pasa así, ahorita está pasando, en, en Europa, del Este, España, con el Rey, Juan Carlos, y están pasando, ahí muestran evidencias, y por supuesto, que hay una consecuencia, y si te muestran evidencias, y tú no estás implicado, pues tienes, aunque puedes pasar, aunque puedes pasar un calvario, por supuesto, tienes que ir demostrando, todo eso, pero coincido contigo, sí, coincido contigo, pero en México, no vamos a meter, a la cárcel, a un presidente, bueno, digo, ahorita, no lo sé, pero en otros países, Tony, allá no se salva nadie, bueno, Brasil, Brasil, el presidente, que de una u otra manera, está salpicado, con el tema de, Odebrecht, también, él fue a la cárcel, Argentina, también, mira, yo diría, te sugiero, que seas, que me guardes mis palabras, no que te guardes, está bien, somos libres de expresar aquí, de acuerdo a los argumentos que tenemos, me refiero, a que no hay que dar nada por sentado, oye, así creía Rosario Robles, así creía, pero, ahí sí creía mucha gente, mira, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, tanto como en la política mexicana, y que de repente alguien mueve el tapete, oye, quién sabe, yo creo que todavía hay mucha gente inocente, en este país, no todo está perdido, y los que tengan que tener ajustes con la justicia, sea quien sea, porque si no, así debería ser, porque si no, estamos hablando, de que hay privilegios para los expresidentes, y eso no es posible, porque, es que lo hay, por eso, esa es una posición, pero realmente, el piso debería de ser parejo, porque si no, damos la intención a la gente, que hay una percepción exclusiva, supongamos que sí, puede ser, hemos visto también en Chiapas, hemos visto privilegios, pero, debemos alentar a que no haya eso, a que haya una, reglas parejas para todo, vea, tú vas al Oxxo, te robas, un litro de leche por necesidad, supongamos, y puedes terminar en las Islas Marías, y alguien se roba millones y millones de dólares, y es atendido en un hospital, o sea, o le dan otro cargo, que hay abismo, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump, está enjuiciado en el Senado, en el Senado, de su país, por vender información, o su yerno se ha implicado, mira el rey de España, mira la familia Kirchner, en Argentina, mira, esas son unas ventajas, de un país democrático, que fortalece sus instituciones, Tony, donde, hay equilibrio de poderes, y lamentablemente, todavía en México, nos falta mucho, instancias autónomas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como los tribunales, y que realmente, se apeguen a la legalidad, y que si no hacen bien su trabajo, sean juzgados, transparentes, en ese sentido, nos falta mucho que avanzar, Tony. Así es, también lea con calma hoy, a Emiliano Villatoro Alcázar, que centra sus comentarios, diciendo que en Chiapas, el PAN, nunca ha representado, una verdadera fuerza política, se sostiene débil, pero consistentemente, de los reflectores, que a nivel nacional, pueda conseguir, fuera de ello, dice, ninguno de sus militantes, sobresalen, en la arena política local, de lo que escribe, a su parecer, Emiliano Villatoro, y bueno, también, Daniel Solórzano, en su columna, a la hora del Pozol, habla de algo, que se ha especializado, de manera particular, él, en el tema, de los penales, en el estado, de Chiapas, y él escribe, él considera, su puño y letra, que sin descanso, la corrupción, en las cárceles, de Chiapas, y quien lo solapa, es un tema, también, muy interesante, que usted puede, encontrar, estar ahí, y pues bueno, si tienes alguna frase, para despedirnos, Javier, nos vamos, con la que tengas, y nos vemos, quizás, en un ratito más, para la entrevista, sino, el día de mañana, y estaremos pendientes, de toda esta información, que está ocurriendo, en Aldama, que a todos ponen, con los pelos de punta, se me vino a la mente, una de Emiliano Zapata, que no es muy conocida, que dice, que la ostentación, y el lujo, corrompen a los hombres, y los alejan del pueblo, excelente, excelente, pues con esos comentarios, de nuestro, histórico ideólogo, Javier Guisa, nos vamos, muchas gracias, por atendernos, muchas gracias, por estar interactuando, por hacer comentarios, de la información, que genera, nuestro propio, medio de comunicación, ultimático, que está, al servicio de ustedes, pero nos vamos, buenas tardes, buen provecho, a cuidarse todos.